del muro que tiene que ver con Elías Piña, Luis Abinader, wow, fue, en fin. Pero cuando vi la foto publicada en Diario Libre, de inmediato me percaté de un maco. Y yo quiero que ustedes vean la foto que incluso publica el periódico en pantalla amplia acá, producción, por favor. Y quiero que ustedes contemplen la foto durante un minuto o menos y traten de percatarse dónde está el maco que con toda seguridad lo replicaron en Dajabón, en Pedernales, donde quiera que hagamos frontera con la vecina nación. Miren la verja, miren el lado dominicano, miren los árboles, miren hacia el otro lado, miren los árboles, wait a minute, deténganse ahí, árboles. Miren, hay un libro que se llama Colapso de un autor angloamericano, Jared Diamond, muchos ustedes lo conocerán, es autor, que tiene un texto famoso antes que ese, que es Armas, Armas, Guerra y Acero, me parece, no, Armas, Gérmenes y Acero, un asunto así, ese libro mucho antes que Colapso. Y uno de los ejemplos que estudia, que estudia Diamond en su libro Colapso es precisamente el de República Dominicana versus la vecina nación, porque a él le llamó bastante su atención ver cómo de un país a otro, de con apenas dar un paso, se daba tanta diferencia entre un país exuberante en cuanto a vegetación y en cuanto a lo boscoso, de cara a que al otro lado, a cuestión de metros, teníamos un desierto. E incluso en ese libro Colapso, Diamond, que es un autor que usted puede, se puso muy de moda en este país a principios del 2000, entonces usted ve una foto en cenital, es decir, una foto en panorámica aérea que él publica en el libro para que los lectores puedan apreciar tan drástica diferencia. Entonces, ¿a qué viene esto? A que ya incluso autores extranjeros han documentado la falta de vegetación, la falta de boscosidad, la exuberante infertilidad, si cabe semejante frase, a modo de oximorón. Entonces, entre República Dominicana y el vecino, ¿cómo es posible que veamos extendida una verja que separa ambos países y del otro lado se vea un terreno boscoso árboles presumiblemente de esa nación? Árboles presumiblemente de esa nación, cuando ya incluso les hice una cita bibliográfica que demuestra que, literalmente hablando, en la frontera, todos los árboles que hay le corresponden a República Dominicana porque República Dominicana es la zona boscosa. Y que de aquel lado, la otra nación lo que tiene es desierto. Es una zona árida. Entonces, ¿qué significa que usted vea árboles del otro lado del muro? Significa simplemente que República Dominicana construyó su verja o muro, o como usted le quiera llamar, del lado dominicano, o sea, hacia el lado dominicano, dejando terreno boscoso a disposición de esta gente. Y digo de esta gente porque me van a decir ahora que esta gente cuida la tierra. Sí, en República Dominicana hay corrupción, en República Dominicana tenemos un criterio muy pobre de la dignidad humana, en República Dominicana usted sabe que aquí vale el que tiene dos pesos. Es decir, busque todos los males habidos y por haber que tenga República Dominicana, pero en República Dominicana se protege y se cuida más el medio ambiente que de aquel lado. Y para pruebas simplemente salga a las calles y vea cómo están incluso las avenidas repletas de distintos tipos de árboles. Vea cómo en nuestro país es cultura que hay gente que tiene su finquita, tiene una finquita detrás de su casa en el campo donde siembra huyama. Yo he conocido gente que hasta uvas tienen, yo no sé cómo salen ahí, pero hasta uvas tienen. Entonces, no se puede equiparar ambos países en ese sentido y para mí es de muy mal gusto que se le dé esa zona. O sea, esa foto que usted vio ahí, que yo quise mostrar, lo que revela es que en Elías Piña y me temo que en Dajabón, me temo que en Pedernales, donde quiera que se tire el muro se hará con la misma práctica. Es como que de desagravio, no sé atento a qué, le estamos dando no sé cuántos kilómetros para que ellos sacrifiquen esos árboles. Los van a utilizar, los van a quemar y ni siquiera se van a adignar en sembrar más para que en una década, no sé, haya árboles ahí. No, eso es un desperdicio y eso no va a resolver absolutamente nada. Eso no los va a hacer menos pobres, eso no los va a acercar más a la riqueza. Pero adivinen qué, esos árboles son nuestros. Somos nosotros los que sabemos cómo utilizarlos. Por lo tanto, es a nosotros que al final del día nos van a hacer falta esos benditos árboles. Entonces, estamos todo el tiempo, cada vez que pasa algo con esta gente, estamos cediendo, cediendo y por ceder, por cierto, fue que nos buscamos el problema con el masacre. Porque esos dos kilómetros que penetra el río en el vecino país, eso era tierra de nosotros. Y se la cedimos en el último acuerdo que hicimos en la dictadura de Trujillo. Sí, Trujillo entró en esa. Entró en esa. Por el tema aquel que pasó, ustedes saben, en el 37. Entonces, ahí cedimos y le permitimos dos kilómetros del río, que son los dos kilómetros sobre la base de los cuales ellos quieren justificarse para drenarnos todo ese río. A pesar de que, según dice Osiris de León, ellos ya sacan agua del artibonito. A pesar de que, y estoy citando aquí a Osiris de León, que lo dijo en una entrevista, a pesar de que la presa de ellos, ellos la llenan con agua de nuestros ríos, que no es el masacre, que no es el río de Jabón, no, de otros ríos de República Dominicana. Por eso él dice que el 90% del agua de ese país se la suple República Dominicana y que lo del masacre son dos gotas de agua, parafraseando el cuento aquel de Juan Bosch, dos gotas de agua en comparación con toda el agua que ellos sacan de República Dominicana, con el conocimiento de nuestro gobierno, por ahí que decir, de este, del que pasó y el que estaba antes. Entonces, ¿a razón de qué le estamos dando esos árboles? ¿A razón de qué le estamos dando ese terreno a esa gente? Eso no les va a resolver nada y estamos sacrificando a esos pobres árboles. A cambio, ¿saben de qué? A cambio de que sigan diciendo que nosotros somos los culpables de la desgracia de aquel lado. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Atención a lo que tiene que decir Delio Medina. Le acabo de preguntar qué va a pasar cuando Estados Unidos entre en una recesión y que Argentina esté dolarizada. ¿Qué va a pasar con Argentina ahí? El valor que el dinero tiene es el valor que le da a la gente. ¿Qué tan dispuesto está la gente a recibir o a intercambiar algo a través del dinero? Por eso es que la inflación consiste en que el dinero pierde valor. Cuando ocurre inflación, no es que las cosas son más caras, es que el dinero vale menos. Por eso una moneda internacional se mantiene firme en el valor, mientras que una moneda local se desploma. ¿El dólar no se mantiene firme? Cuando tú asumes, espérate, en el caso de la inflación sí. Por eso es que dolarizar es la solución. Todos los días valen menos pesos argentinos, perdón, más pesos argentinos, un mismo artículo, pero valen la misma cantidad de dólares. Tú lo sustituyes el peso argentino por el dólar y te mantiene estable el precio. Ahora, entra en una recesión Estados Unidos, lo que la cantidad de dólares que la gente está dispuesto a dar por algo no varía. No, Estados Unidos imprime papeles, papá. Sí, él lo imprime. ¿Va imprimiendo papeles para Argentina? Es que no tiene que imprimirlos para Argentina. Estados Unidos necesita consumir cosas. Y los dólares van a llegar a través de turismo o de las exportaciones. Así es como se van a conseguir los dólares. Y se van a salir a través de la compra de artículos afuera o del turismo que hagan los argentinos. El comercio que todo el tiempo ha existido. Es lo mismo. Ya, o sea, no va a haber inflación en Argentina. No hay cómo inflacionar. ¿Inflacionar? No. Mira, la inflación... Porque Estados Unidos no entra en crisis, no... Es que no tiene que... ¿Qué va a pasar? Si Estados Unidos entra en crisis, los argentinos van a dejar de apreciar el dólar que tienen en la mano. Oh, pero si entran en crisis Estados Unidos, el gobierno tiene como para paliar eso. Pero ¿con qué dinero lo va a paliar Argentina? Pero es que la crisis de Argentina y las de Estados Unidos no son la misma crisis. Es que van a ser la misma en el momento en que dolaricen la economía. No, que no funciona así. No funciona así. Mira, tu ahorro con el que tú te mueves es tuyo. No tiene que ver con tu jefe. Si tu jefe... China lo que... Escúchame, China lo que ha hecho eso para protegerse es... Tener una buena base en su bóveda de dólares. Tiene más dólares que... La reserva. La reserva, claro. La reserva en dólares. De eso que se trata. De acumular reserva. Por eso es que es importante el dar más servicios a extranjeros y vender más artículos. Y esas son las estrategias de China para mantener su economía. Ellos tienen una reserva altísima en dólares. Lo van reteniendo y siguen comercializando en su moneda. Para ello negociar con otros países en su moneda. Y levantar, mantener el valor de su moneda para su economía. Pero que ellos pueden imprimir... Ellos pueden imprimir su moneda cuando sea necesario. Argentina no lo va a poder hacer eso. Va a depender... Justamente esa es la solución. Claro. Y eso es distinto. Pero es que los políticos chinos y los políticos argentinos son diferentes. Eso es entregar el destino económico a otro país. No tiene nada que ver. Porque es que el dinero... Señores, el dinero... El dinero no tiene valor. Nadie imprimiría más un bloqueo que a un país de lo realizado. Eso está a merced del puño y letra de un presidente de Estados Unidos. Pero claro. Bloqueame. ¿Y esa gente no tiene dólares? No, claro. Y mi ley le entregaría en bandeja de plata a Argentina. Que ha mostrado cierta independencia, inclusive recientemente. Sí, pero ya él no ha vuelto a repetir el discurso. Adhiriéndose a los BRICS. Él no ha vuelto a repetir... Él no ha vuelto a repetir... Recientemente. Él no ha vuelto a repetir ese discurso en los últimos meses. Ni siquiera el tema de que no negociaría con China. Él lo dijo en su momento. No lo niega. Está grabado, pero no lo he visto nunca. No, con Toca el Calzón él lo dijo. No, porque lo llevó a eso, Toca el Calzón. No, porque Toca el Calzón él le dijo. Quizá Toca el Calzón, porque él entonces sí se vendió como que anti-China. No, pues sabe que Toca el Calzón. ¿Quién es Toca el Calzón? No, no, claro. Yo sé que mi ley está buscando... No lo saca de la entrevista. Mi ley está buscando cuartos también. Claro, eso es unido. De esa alt-right estadounidense. Claro, y Toca el Calzón es de esa misma línea conservadora, anti-China, pro-Trump. ¿Tú me entiendes? El tipo está en esa misma línea. Dios mío. En la entrevista dice que el socialismo produce fealdad. Hablando de las arquitecturas. Oye, ¿hasta dónde se fue? Que las arquitecturas de los socialistas son feas. Cosas son unas falacias, pero hoy es lo que se le critica. Señor, pero eso es un chiste. Eso no es un chiste. Eso no es un chiste. Lo habló muy serio mi ley eso. Esto es La Quinta Pata. Mario Herrera. Delio Medina. Edwin Cruz. José Maracayo. Recuerden suscribirse. Dale like. Activar la campanita. Comentar. Y todo eso.